Luego de una edición virtual y otra híbrida, debido a la pandemia por el COVID-19, la Feria Internacional de Libro de Guadalajara regresa con nuevos y recargados bríos este 2022, del 26 de noviembre al 4 de diciembre, con el 100% de presencialidad, en donde se espera que acudan más de 800 mil personas. Durante nueve días, la FIL Guadalajara ofrecerá más de 3 mil actividades en las que están representados más de 50 países con destacadas figuras de la literatura contemporánea, como Irene Vallejo, Adonis, Sergio Ramírez, Alberto Maguel, Elena Ponatowska y Elvira Sastre, entre otros. En esta edición número 36 de la Feria, que tiene como país invitado a zarjar de los Emiratos Árabes, se contará con la presencia de más de 600 escritores provenientes de 45 países, quienes escriben en 18 lenguas y 620 presentaciones de libros. FIL Niños contará con más de 1.500 sesiones de 17 talleres de fomento a la lectura y escritura creativa, y 77 funciones de 27 espectáculos infantiles, además de 32 sesiones de 12 talleres espontáneas. Los boletos ya están a la venta en 25 pesos entrada general y 20 pesos para estudiantes, adultos mayores, profesores, niños y personas con discapacidad. El programa ya se puede consultar en www.fil.com. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.